¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me ganas, cadenas que te amarran, te quito las cubanas Cuando hablan de tortas, todo me inspira, yo me chingo una cubana y me hago una Shakira Camarada, te parto a la mitad, esta es una torre italiana ¿La torre italiana? Al parecer no sirven bien las cubanas La que él pidió traía una traca atorada, por eso se considera una torta cubana No, yo no me incomodo, nada de lo que escupes, Kraken Hoy aquí es oro, te rompo el tesoro, tú pides a una toluqueña, te la comes con huevos y todo No, yo soy el que te enseña, desde lejos y te quema Liga Venom es lo mío, Liga Venom es la buena, ¿me conoces? Yo me comí una panameña No, tú te comiste una entera, por eso no lo comparte pinche fiera Pero llegó el junkie del futuro, si me piden una torta los mando a tomar por culo Vergüenza les debería dar, no tienen seso, traenla de ingreso Como diría la canción del verso, foque envidioso, estamos de regreso Hablas de población y creo que no conocen, hablaste de SS estando en el COC Tú no ganas seguro, se la quiso comer entera y que parte el disco duro Hermano, la canción del verso, ¿eso qué? Yo voy a la barbacoa con el verso y Kanye West Así que a mí tú no me puedes joder porque llegas y te dicen quién Tiempo Dale un fuerte ruido a esta batalla banda, batalló, batalló No sé qué les batí, ¿no? Jueces, ¿están listos? A la vuelta de 3, 2, 1 Es una réplica entre... Va a ser Vizcarra Va a ser Vizcarra, va a ser Vizcarra Dale un fuerte ruido a la banda ¡Vizcarra a la banda! ¡Tiempo! ¡Te acerque! Y tan bueno también te maltrata Como ni no eres tu perra Solo cuando rapeo voy a dejarte a gatas ¡Qué bueno suena el cumbión ¡Qué buena suena la salsa No le pegue a la negra o no le pegue al Chaka No le sabe nada, como ven a este güey, un gordo cae bien a la base, taquiza en Monterrey Eres la changa, yo soy el sensei, yo corro con mi porro, sonido shiboné Shiboné, ok, yo solo sonido con calidad, amo desde Tlago, aquí es la del mar, sonido apto desde Polymarch ¿No entendiste en esta tarde? No hables de Monterrey, porque Presidente Maines ¿Cómo ven al homie? Mientras se escucha Polymarch, yo marcho contra los polis Y eres bien verguero, estás a vino si pones tu top 3 de rapero ¿Viste? De raperos, es decir que son herejes, el marcha con los polis Tire, paro, jefe No estás, no eres eficaz, si pones una sirena, porque siempre estás atrás Yo peleo contra los polis, vivo en el DF, al contrario, hago un paro, porque no apareció el jefe Eres un mequetrefe, se salió del chat, por va a ser dale F ¡Tiempo! ¡Dale un fuerte aplaudo! ¡Dale un ruido! Pacheca nada más Fueces, ¿están listos? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Vizcarra! ¡Dale un fuerte ruido al base! ¡Dale un fuerte ruido al base!